Debutó en el medio artístico en un concurso de aficionados en la XEW, donde se reveló como un excelente cantante, y es en el programa Joyas Líricas donde comenzó su carrera en la radio, en compañía de Pepita Envil y Plácido Domingo, padres del tenor Plácido Domingo. En 1995 apareció en una película que homenajeaba al gran Jorge Negrete, aunque su primer largometraje fue un año después, Los hijos del rancho grande, con Esther Fernández y Lilia Guizar. A él le seguirían una treintena más con algunos de los grandes actores del cine mexicano.